Donde Dios empieza a bendecir y cenando hay uno que se sienta a mi lado, uno que es diferente, porque el que es de Dios, que es diferente. Se me queda mirando y me dice, Quintito, que bendición, yo quisiera colaborar en tu ministerio. Y le digo al hermano, sigo orando por mi. Dice, si, si yo llevo tiempo orando por ti, pero yo quisiera colaborar. Tú no tienes ningún deseo de hacer en la cárcel, algún proyecto, digo hermano, yo tengo muchos. Y me dice, tú no desearías hacer un libro. Digo hermano, llevo mucho tiempo viniendo a Dios y el Señor me dijo que le iba a poner un hombre, que me iba a ayudar en el dinero y me iba a ayudar en hacerlo. Y este hombre llorando me decía, no busques a nadie porque ese hombre soy yo. Y ese libro se ha hecho, no te vendo el libro, te digo que colabores con la obra de Dios. Y yo ya quiero entrar, capítulo 9 de Segunda de Samuel. Está aquí el Señor, yo siento la unión de Dios en este día. Dice la bendita palabra de Dios, capítulo 9 de Segunda de Samuel. Entonces David preguntó, ¿ha todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl al que yo demuestre bondad por amor a Jonathan? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron a la presencia de David y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Y le respondió, tus siervos son. El rey le preguntó, ¿no queda nadie de la casa de Saúl al que yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de ambos pies? Entonces le preguntó el rey, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, es aquí que está en la casa de Maquín, hijo de Aymiel, en Lodebar. Lodebar era una ciudad apartada. El rey David envió a traerlo de la casa de Maquín, hijo de Aymiel, en Lodebar. Entonces vecivosé, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se prostó sobre David y le dijo a David, ¿eres tú vecivosé? Y le contestó, tú sí, el vosotros. Es una historia muy hermosa, es una historia que aconteció, pero unos capítulos más para detrás hay dos jóvenes, dos jóvenes que se aman. Dos jóvenes que se respetan, dos jóvenes que se aman tanto que se han fusionado. Por cierto, si tu evangelio es amor, no sirve para nada. Tu evangelio tiene que estar fundamentado en el amor, porque entonces estaremos viviendo una religión barata, llena de ofertas. Y le dice, David, ¿sabes que yo con mi padre me voy a la guerra? Ahora, si a mí me matara, tú harías misericordia con mi dependencia. Y David dice, tú sabes que tu padre siempre va detrás de mí para matarme, pero si tu padre a mí me matara, también harías misericordia con mi dependencia. Un pacto entre amigos. Dios, por cierto, nunca defraudes a un amigo. La amistad vale mucho. Era un pacto entre amigos. Pero se ha levantado un niño. Un niño que está en palacio. Un niño que en los chasquidos de la tierra lo tiene todo. Porque si su abuelo es el rey, su padre es el príncipe, dentro de poco será el rey de Israel. Pero hay un día trágico. Hay un día que no es como los otros días. El niño está inerte. Pero es que ha venido un teledrama. Ha venido una carroza. Aquí ha dicho, el rey y el príncipe han muerto en la guerra. ¡Qué mala noticia! Ha muerto el rey, ha muerto el príncipe. La nodriza, que sabe que está cuidando a aquel niño, sabe que si han matado al rey y han matado al príncipe, ahora vendrán sus enemigos y matarán al niño para que el niño lo tome la colonia y sea el día de mañana rey. Quieren matarle. Pero aquella mujer, la nodriza, le tapa. Se lo lleva por un lugar. Con el descuido, hermanos, que tropieza. La vida no lo enseña, pero tropieza. El descuido de aquella mujer ha caído. Y en el sollozo de la noche se oye el yolo y un crack. Se le ha roto al niño los tobillos, hermanos, y le han llevado a un sitio llamado Lodebar. Es verdad que era rey. Tenía que ser, tenía que llevar ropas, no ropas andrajosas. Tenía que llevar ropas del príncipe porque tenía sangre real. Pero le han llevado en Lodebar donde no sirve la gente, donde no vale, tiene heridas en el alma. Pero, hermanos, ha pasado el tiempo. Ahora, aquel hombre que decía que le mataba a Saúl, ahora, hermanos, ya no se esconde. ¿Saben por qué? Porque ahora es el rey de Israel. El tiempo a cada uno le pone en su lugar. Pero que Dios bendiga a los que son amigos cuando siempre son amigos. Que se acuerda, él tiene un sueño. Y dice, he tenido, he tenido un sueño con mi amigo, Jonathan. No ha quedado nadie para que yo haga misericordia de su descendencia. Y dice uno, bueno, hay uno llamado Mefiboset, pero está en Lodebar, en aquella ciudad apartada, donde nadie los quiere. Así, hay un descendiente de mi amigo Jonathan, postraerlo al palacio, le llamo yo. Hermanos, todos en palacio, todos vistiendo con ropas reales. Pero ha pasado uno que no viste con ropas reales. Pero por dentro sigue siendo, tiene sangre azul. Cuando pasa, se queda mirando. Y le dice, ¿y cómo? ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Acaso parece un leproso? No sé, ¿le ha llamado el rey David? Dice que el descendiente de Saúl es hijo de Jonathan. Y cuando pasa paralítico, dice, si es paralítico, ¿para qué le quiere el rey? No lo sé, por algo le ha llamado. Y cuando se acerca, se le queda mirando el rey David y le dice, Eres de ti, no sé. Le dice, soy tu siervo. Y mirándole David le dice, Te se devolverán todas las tierras que son tuyas. Y se le queda mirando y dice, pero no te vayas. Porque desde hoy comerás conmigo en la mesa. Y me puedes decir, ¿y qué tiene que ver conmigo esta historia? Mirá lo que os digo, hermanos. El mundo nos hace heridas. El mundo nos hace apartarnos de la presencia de Dios. Muchas veces somos golpeados y no entendemos el propósito de Dios. Y muchos, hermanos, están en lo de bar. Lo de bar significa no hay comunión con Dios. Es verdad que el pastor y los hermanos invitan a la gente. Y la iglesia salta, se regocija, pero yo no. En mí hay muchas heridas en el alma. Yo no sé lo que ha sucedido en mi vida, pero no tengo una alabanza en mi corazón. Hermanos, en lo de bar no vas a tener una alabanza, vas a tener una queja. Porque vas a decir, ¿por qué ocurrió esto y por qué me pasó esto? Pero mira, no te llamo a cualquier rey en esta tarde. Te llamo a su presencia el rey de reyes. Y señoras y señores, aunque tengan heridas en el alma, aunque muchas veces no puedas. Te llamo al rey, sal de lo de bar. Cambia tus quejas por alabanzas. Es verdad que el propósito fue un fuerte contigo, pero Dios te está moldeando. Dios te está bendiciendo. Dios te está restaurando. Yo bendigo su santo nombre. Mirad, hermanos. Cuando estás en lo de bar tienes tantas heridas que dices, ¿por qué me ocurrió esto? En el tiempo que llevo predicando las cárceles, hermanos, hay hombres rotos. Hay hombres que nadie apuesta por ellos. Mirad lo que me ocurrió. Nunca me olvidaré, hermanos. Yo me acuerdo una vez. Está aquí el Señor. Yo me acuerdo, hermanos. Que me acerco, termino el culto y en el patio. Porque aquí yo lo prometo que es muy fácil predicar. Aquí sabéis lo que quiere decir. Ellos le tienen que mostrar un Dios que no ven. Y me dice el Espíritu Santo, dile que yo voy a devolverle todo lo que ha perdido. Porque creo que el Espíritu Santo todavía habla. Me acerco. Era gitano, hermanos. Estaba tirado en el patio, en el barco. Pesaba unos 50 kilos. Me le quedo mirando y le digo, oye, tú no sabes que Dios quiere darte todo lo que has perdido. ¿Tú no sabes que Dios te ama? Estaba medio dormido. Se despertó, me miró y dice, primo, ¿estás preso aquí? Digo, sí, soy un preso de Jesucristo. Y empecé a reírme. Y me dice, ¿cómo le digo?